Ha vuelto viral en las últimas horas en las redes sociales, donde los usuarios aseguran que el animal sintió el temblor segundos antes de que ocurriera. El video fue compartido por el usuario de TikTok, el batmau, y en este se observa al cacomixle, bautizado como Juan el Caco, comiendo tranquilamente. En un momento, el animalito deja de ingerir los alimentos, se pone en alerta y comienza a mirar en varias direcciones. Acto seguido, sale corriendo justo cuando comienza el sismo. Mientras se aleja, se observa cómo la toma comienza a temblar y hasta la cámara sufre un cambio de dirección. El sismo del pasado 10 de mayo tuvo una magnitud de 3.0 grados, con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras.